Ahora nos vamos a la plataforma Digital Ex con información relevante y es que el presidente del Parlamento Venezolano publica la siguiente información sobre la infame e insolenta resolución de los trasnochados del Parlamento Europeo de fecha 8 de febrero, tropezando 100 veces con la misma piedra. Vamos a compartir el comunicado oficial del Poder Legislativo de la República Bolivariana de Venezuela que dice lo siguiente, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela rechaza y repudia de manera categórica la infame e insolente resolución del Parlamento Europeo de fecha 8 de febrero del presente año. Para el Parlamento Venezolano este acto constituye una grosera injerencia en nuestros asuntos internos e irrespeto a lo consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, representando una nueva escalada de agresión en contra de la paz y la estabilidad política en el país, pretendiendo revivir el carácter colonialista y supremacista, decaído y disminuido en Europa y el mundo, el cual viola y desconoce fragmentemente los principios del derecho internacional en torno al respeto a la independencia, soberanía y la autodeterminación del pueblo venezolano. Denunciamos que con esta acción pretenden encubrir las acciones terroristas planificadas para asesinar al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y, de este modo, colapsar el normal funcionamiento de la institucionalidad democrática del país, promoviendo y apoyando a sectores de la derecha fascista de la oposición venezolana a asumir el camino de la violencia, el extremismo y el terrorismo para la desestabilización política. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela declara a los eurodiputados que groseramente apoyaron y votaron a favor de esta resolución contra Venezuela como persona no grata, advirtiendo que estas acciones, contrarias a los principios del derecho internacional consagrados en la Carta de Naciones Unidas y en las normas y principios que rigen las relaciones pacíficas entre los estados, podrían descalificar la participación de la Unión Europea como acompañante internacional durante las elecciones presidenciales a efectuarse el presente año por no reunir las condiciones de objetividad, neutralidad e imparcialidad necesarias para las mismas. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela exige respeto al Estado venezolano, sus instituciones, la Constitución Nacional, las leyes y el pueblo de Venezuela. Hace más de 200 años que dejamos de ser colonia, no aceptamos ni aceptaremos bajo ningún concepto intromisiones extranjeras y neocolonialistas. Caracas, 8 de febrero de 2024.